o normal este era el grupo fácil el grupo normal el que habla aquí a mi lado es el señor bondal el peor grupo el pues porque sí porque queda mucho más radio el peor grupo el grupo más raro el grupo normal el grupo bondal para ti este grupo que era era lo que llevo diciendo un mes que era el grupo en el que pey le va a meter un cabo más lg y no ha hecho falta por culpa de flash walls no pero pero hubiera sido divertido que si hubiera sido el partido anterior lo normal de q tigers contra flash walls victoria para q tigers el pein el peinazo que lo hubiera pegado en esta última partida ha sido bonito de ver de disfrutar y me estaría tocando mucho ahora pero como no pues no ha hecho falta pues no no me toco por si informo no me estoy tocando vale a las buenas noches todo el mundo saludo a por aquí chichi mikael gracias compañero por estar aquí acompañándonos ya sabes que todo el mundo puede compartir el stream ya sabe copiar pegar y además tenéis un sorteo por aquí el sorteo del cofre de todas las noches y como hoy ha habido pentakill pues además tenéis doble posibilidad de skill legendaria pero no os voy a de aquí a revelar estadísticas si hemos tenido una pentakill pero hay más cosas de las que hablar y eso nos lo va a traer el señor psico buenas noches señor psico y qué pasa tal y qué pasa tal así ha llegado ha llegado a última hora a casa pero tienes ahí tus estadísticas chulas para hacernos revelaciones y demás verdad yo me he puesto y me he puesto al amigo y me de fondo mientras iba copiando todas las estadísticas de todos los partidos anteriores y cuando han terminado me ha dicho facebook da igual olvídate del del pain game en celg a nadie le importa y hecho yo no 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 de eso nada mientras montas el programa yo me apunto las estadísticas aquí así que hasta luego con todo actualizado así me gusta que estemos trabajando mientras estamos trabajando lo cual es súper divertido pues eso aquí os voy a dejar esto otra vez rt y entréis en el sorteo de un cofre con doble posibilidad de skin legendaria pues sí porque ha habido pentakill además si le dais follow al canal entráis en al sorteo de una chaqueta de los walls la cual tengo aquí que va a ser para mí porque no quedan más chaquetas así que que sepáis que la chaqueta que iba a ser para mí ahora va a ser para vosotros al más de cántaro y también quiero que sepáis que además como ya hemos alcanzado los 1500 followers tenemos vamos a tener otros dos yo te lo diré vamos a tener otros dos ganadores que podréis elegir los otros dos ganadores entre un peluche de nar super mono para para afantear o para vosotros a lo mejor hay alguien que le gusta el plan para él para afantear para afantear para afantear verdad o una camiseta de los walls lo que prefiráis a lo mejor si ya no tenéis a nadie aquí en afantear pues entonces una camiseta que está muy chulo o si os gusta os puede gustar yo que sé aquí cada uno es libre simplemente tenéis que darle follow al canal y de paso por seguidnos a todos nosotros arroba league of stats arroba buff azul al league of stats como aparece ahí league barra baja off barra baja stats arroba buff azul arroba bondalf y arroba y arroba yo que soy injustificado no lo hagáis arroba yo porque no sé quién es quiénes arroba yo bueno da igual jornada hoy fxf world 5 para comentarnos cualquier cosa empezaba el día tranquilo entre comillas con ese q tigers versus clg donde nos pensábamos que íbamos a tener un partido algo más igualado nos sorprendían con distintos con distintos picks a ver si encuentro la composición o por aquí aquí hola hola cállate cállate que te has olvidado de arriba loco pero arriba ha llegado ya está flipando pero arriba arriba no 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 por todos lados pero como eres tan trolera es una trolera no 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 es una trolera mira que sepáis que pone que veinte veinticuatro y son las veinte veintiséis arriba eres una trolera buenas noches buenas noches por aquí las noches buenas noches pero pero te queremos yo te quiero mucho pero no te enfades conmigo me ponéis en estas situaciones así tensas pero yo solo intento estar atento lo que pasa es que no siempre vamos a empezar así pues ya sabes ahí tela que repartir ya sabéis la señorita arriba nos va a ir trayendo todo lo que vosotros digo digáis y por cierto veo aquí que pone en hola arriba no es rival ol por favor las cosas hacerlas hacerlas bien que ya sabéis que eso mola primer partido que teníamos bondales nos encontrábamos el primero y el segundo ya no estaba así el primero y el segundo ya no estaba bufo tú estabas en el primero o el segundo yo estoy aquí toda la tarde así me gusta que estés toda la tarde el primer partido de repente veíamos una composición en donde clg pique va picaba fiora picaba eco picaba veigar nada más y nada menos y en el lado contrario teníamos a smev con con darius y luego teníamos teníamos a acir con con perdón acuro con acir y a gorila con tam kens que te ha parecido esta partida la verdad el first pick de eco no me ha gustado nada estando tantísimas cosas abiertas has cambiado un eco por un darius acir no no le veo sentido como mucho vale el flex pick de eco está muy bien pero joder asegúrate algo que el equipo contrario no te va a piquear eco con tanto abierto a partir de ahí pues nada snowball para cutiders señor señor chico a ver yo la última vez que viene a este programa dije va a ganarse el eje y me preguntaste pero cómo dices que va a ganarse el eje si eres un ties en fanboy y te dije sí es para agafarlo han perdido las cuatro siguientes partidas y desde que lo dije sí y por cierto no suelto ya para no para no molestar luego el señor powelder ha cogido veigar en que es mi persona favorito tenía un 100% de win de nuestros mundiales y ha dicho vamos a fastidiar windows de veigar luego la gente me preguntará por qué gt hasta el eje pues señores que aquí tienen la respuesta podéis seguir hombre pero bondal a ti como analista y demás que te parece la composición una puta mierda la vez el eje y pasando lo importante que lo de cuta y girls la prioridad que está dando cuta y girls el darius desper no tiene nombre la verdad merecida todo se ha dicho pero es un darius la verdad que bastante satisfactorio también es cierto que si no recuerdo mal ha empezado al minuto 4 con un 2-0 y a partir de ahí ha ido ha ido arrasando el pic más curioso tú que no estabas bondal porque no sé si has leído comentarios y demás pero porque crees que gorila ha piqueado este tam kent porque ha comentado que han comentado las grandes esferas del lo que no sé yo no he visto más por ahí ni he visto el partido tengo solamente la pantalla de después en reddit tengo el post y veo las rotaciones el score y tal pero viendo con hacer es muy buen campeón es muy parecido es muy similar a anivia a la hora de teamfetch porque también ofrece que tienen una buena habilidad para zonear también protege cobertura para el carril en este caso la james de prey y tan que eches indiscutiblemente el support que más pill puede ofrecer cada pocos segundos a un carry porque es que no es que le proteja sólo pongas un escudo o zonés es que el gran cabrón sapo este hace desaparecer a todo de carril lo puede reposicionar y todo entonces lo hemos visto en muchas partidas no hablo de este world sino en general cuando hemos jugado rankings de 5 o torneos menores y tal que tam kent es una pesta de llave al equipo contrario si está bien con su carril lo hace desaparecer de teamfight lo hace volver a posicionarse y en general sabemos que aguanta una barbaridad tiene dos barras de vida vaya bestia que ha sido gorila con tam kent si te lo digo míratela míratela por favor porque si no la veré luego pues si la verdad es que ha sido un partidazo por parte de gorila y vuelvo a decirme y usted vuelvo a decir hoy se han debiéndole score vaya o tengo que ver la partida presente viendo los números afromú está en el top 20 del mundo y gorila no podéis seguir eso es otro tema quedan más partidos que comentar distintos puntos de vista etcétera bufito tú sólo crees que crees que ha fallado en este partido y es que q tigers es mejor que celg punto han hecho mal el draft desde el principio aún jugando desde el lado rojo si que tenían la obligación de manear more de gamplank y lulu no sé lo han planteado mucho mejor y me dicen por el chat que eco es un buen flex pick y yo estoy de acuerdo pero es un buen flex pick y has cambiado a ese eco ya lo he dicho por darius y por acir para luego un veigar eco es un flex pick pero yo veo un flex pick de segunda rotación no de primera exacto a eso quiero llegar estando darius abierto y sabiendo que la prioridad que tú lo has hecho bondal le está dando smear no sé piqué a de un darius de first pick y ya está total para luego meter una fiora y que quede unos siete sabes nada no me ha gustado nada como juego celg divertido si co tienes algunos datos por ahí de win raid y todo ese tipo de cosas sobre ahora sí a rápidamente que me ha preguntado alguien por twitter jinx vale me ha preguntado por me ha dicho tienes las estadísticas de jinx y me he puesto a buscarlas pensaba que no serán nada del otro mundo pero me la base de datos me ha respondido que no que no tenía razón me dice la base de datos pues jinx tiene un kd a b 8 y un win rate de 87,5 y tiene una penta y he dicho ostras pues igual es digno de mencionarlo en el programa tiene que tiene que perdón repite que es digno de mencionar en el programa porque no sé 87,5 de win rate en ocho partidas me parece una barbaridad como veis es de pick de jinx porque hoy hemos visto jinx eh sí sí otra cosa hombre también es que hoy han jugado one trick pony de jinx vale los de flashwolves pero decir eso que es que este es el mundial de los hypercarry o sea se van a ver jinx calista alguna servir ocasional y poquito más no es el mundial del corki y cosas así entonces yo creo que jinx es el pick competitivo junto con tristana que mejor funciona en las competiciones de hypercarry esté lulu o no esté lulu pero la compañía siempre con morgana o con un super pill como puede ser brown o como puede ser tam kens que de hecho creo que tenemos a los dos en esta partida no si vale brown con tristana y tam kens con jinx es eso es que es el mundial de los de los hypercarry lo veo normal veo que se esté jugando mucho y obviamente es un cargo bastante fuerte y si tienes una composición de equipo hecha para para ella y además un equipo de nivel como es el caso de cuta y después oye pasa eso 5 nada me de eco porque era uno de los milenaires más piqueados ahora lo hemos visto como jungla cuál es su win rate etcétera vamos a ver vamos a preguntar la base de datos y la base de datos te responde mira se ha jugado 7 veces y ha ganado una la derribe así que si dividimos 100 entre 7 nos dice que 14,3 de win rate ya sabéis chicos aquel que se coja un eco en una partida temed por él espero espero que no hayáis apostado vuestras moneditas aquí tenéis por ejemplo las estadísticas las estáis viendo en pantalla pobelter que tenía que hacer un poquito de daño pero bueno es meb que tiene que ser bueno la verdad es que se han repartido el año entre pre y curo y es meb curo una cantidad de daño con acir como siempre impresionante pey por detrás y es meb un poquito por detrás que prácticamente terminaba de pasar la escoba aunque también hacía bastante ya hablaremos un poco más adelante del pic de darius porque es un personaje que esta semana ha evolucionado bastante bastante mejor ya sabéis que vosotros podéis dejar vuestras conclusiones utilizando el hashtag fxf world 5 o utilizando el chat y la señorita arriba la señorita arriba nos lo pasa por aquí fácil sencillo y para toda la familia nos vamos a ir al siguiente partido de la jornada que lo tengo por aquí flash wolves no confundir con yo we flash wolves que se la gente la gente se nos tira encima versus paint gaming y este partido me gustaría resaltarlo de alguna manera porque mira se supone se supone se supone que paint gaming se lo estaba haciendo pasar bastante mal a flash wolves ha sido un partido un tanto raro curioso lento y y quiero preguntarle al recién llegado que le ha podido parecer lucas rojo buenas noches que te ha parecido este paint gaming versus flash wolves es que vamos a ver vamos a ver vamos a ver realmente el tema de draftear en el lado rojo te pica muchísimo pero dejarle lulu a flash wolves no sé yo si ha sido el mejor movimiento le han baneado obviamente la nidalia a karsa pero aquí tienes que hacer una decisión y no sé yo si ha sido el paso adecuado no porque han podido llegar al late game y nl con la jinx pues nada se ha sacado el nabo ha sido esta esta en la que se ha hecho la penta si no si si se ha hecho la penta correcto por lo tanto es que vamos nl con jinx pues eso lo decía bondalf antes que era un one trick pony y aquí lo ha demostrado no que el que el daño que tiene en late game sea de carry es brutal encima tienes a lulu que te tira lulti y te apoya de perfectamente además si es el muro de jasuo no sé muy bien jugado por por parte de flash wolves aunque es cierto que pein ha ido ganando la partida durante muchísimo tiempo de hecho durante prácticamente del mid game al late estaban muy por delante en oro y flash wolves ha podido volver porque por el tema de la composición que tenían proteger a la de a la de carry encima un hiper carry como jinx pues es lo que hay de hecho te voy a dar más datos lucas en pantalla ahora estamos poniendo las estadísticas estas estas que pone riot 80,6k de oro flash wolves y 81,8k de oro pein gaming ha terminado la partida ganando flash wolves y perdiendo en oro más de un caos o sea que como decías de oro pues si iban por delante prácticamente toda la partida hablaba todo el mundo de cami lucas cami no sé que cami no sé cuánto qué hacemos con cami en esta partida no me gusta que a mí con oriana me gusta tú este félix cami es bueno y y que dijo asesinos cuando yo no sé cómo un tío juega catalina al nivel que la juega no la saca mundiales como este pero bueno además siendo catalina como es tan buena con tallaso pero bueno el daño que lo podéis ver ahí en pantalla la verdad es que menos de 30.000 de daño lucas a ti que te ha parecido mecánicamente este mid laner que podría estar compitiendo en la escena occidental si quisiera te voy a decir una cosa ha fallado una show wave muy clara y eso ha sido eso ha sido la teamfight eso ha sido perder la teamfight y vamos eso no se lo puede permitir un es que no se puede marcar un fox no puede y lo ha hecho a qué teamfights te refieres exactamente la que estaban entre la línea de medio y el dragón estaban entre la línea de medio el varón el meganar se ha transformado justo en el aire prácticamente y de repente ves cómo hace la software contra nadie y tenía a dos estampados contra la pared pues para aquel que no haya visto la partida ese momento es crucial y es en el que dices pain gaming veremos a ver peine peine gaming tenéis algunos datos de esta partida por ahí pues de partidas en concreto tengo poquita cosa tengo más datos generales si los quieres te puedo decir cómo se ha quedado por ejemplo los campeones más baneados en general porque seguimos con el empate entre gunplank y mordekaiser no sé quién se va a llevar alguien el primer puesto en solitario pero vamos lo que no se piquea perdón lo que no se banea se piquea excepto un par de partidas cada uno creo si no me equivoco aunque gunplank no sé si lo tenéis por ahí si gunplank alguna vez no ha sido ni pick ni van pero mordekaiser excepto una partida en todas en todas mordekaiser se libró en aquel catedraster lgd pero en el resto lo hemos visto siempre 26 para cada uno 26 de las 30 partidas que llevamos os podéis hacer la idea de lo que de lo que viene siendo la tónica el ise hoy tampoco ha sido ni baneada ni piqueada cierto si en una partida por primera vez además y pero vamos sigue siendo la campeona más piqueada de todas le siguen brown y darius con una partida menos pero el ise sigue siendo la reina de los picks fíjate ahí tenéis los datos arroba league of stats para lo que league barra baja of barra baja stats por lo menos tiene las dos barras bajas por separado no como otro que yo me sé que las tiene juntas y al final de su nombre como es arroba el es rojo barra baja barra baja y seguimos por aquí con el programa os vuelvo os vuelvo a dejar una vez más por aquí este nuestro querido link para el sorteo y además como ha habido pentagill y además en esta partida última de flash wolf versus pain gaming pues tenéis doble posibilidad de que os toque un cofre misterioso de hecho le tocó ayer no recuerdo aquí no sé si fue a nightmare le tocó el veigar jefe final ese y está súper chulo por cierto y tengo algunos sin repartir y es muy fácil sólo tenéis que hacer eso y además si le dais follow al canal entráis en el sorteo de una chaqueta entráis en el sorteo de una chaqueta y es que además también si entráis en el canal de lucas el es rojo barra baja pues entonces él también sortea cositas como coaching horas de coaching y demás continuamos siguiente partida del día esta era esta la gran partida decisiva no esto era un q tigers versus pain gaming esta si la has visto bondalf algo que comentar a ver la de q contra pain que a mi me ha dolido era obviamente claro claro vencedor q otra vez vemos como el darius de smear es una barbaridad pero bueno con mordekaiser abierto pues ha sido el first pick de mordekaiser y lo que no he entendido bien del todo es la primera rotación de pain estando darius abierto y sabiendo que smear le iba a jugar que cojan brown y gragas ha sido como no sé no no les he visto muy muy finos en en este draft luego cami con victor tampoco ha hecho gran cosa ha intentado hacer cosas pero pero nada a destacar y obviamente mordekaiser león es una bondling brutal el wg al tal se ha ruseado muy muy rápido el relay mordekaiser si no recuerdo mal y curo con azir y el is es que han tenido un draft vamos es que han podido quizá el único pick que que no es importante en la composición de q tigers es leona el resto son todos pico vans en el torneo smear lo comentábamos antes que se está convirtiendo en el señor de en el señor de la grieta de la top lane en esta en estos días en el día de hoy psico bebe buscándome algunas características de este pick y lucas que ha pasado esta semana para que smear este arrasando con este darius estas dos partidas que tenemos aquí en pantalla que hemos tenido en pantalla smear un montón de daño que ha pasado a ver es a tu ojo pero es normal también o sea es un campeón que que si le dejas te va a hacer un daño impresionante además si empieza 2-0 pues es normal que haga una cantidad de daño increíble contra pain se ha notado que han intentado meterle el shutdown con con esa lissandra no han podido no han podido hacerlo y finalmente pues está claro que el daño de de darius va a ser brutal pero bueno no se pain ha hecho cosas muy bien y ha hecho cosas muy mal y esas cosas tan malas es lo que le ha permitido a x equipos estar por encima de ellos te digo una cosa si hubieran ganado hoy a Flash Wolves yo me hubiera ido muy contento por la actuación de de los brasileños porque sinceramente a día de hoy es el equipo que más me ha sorprendido me ha roto el record Lucas también es el primer equipo de una vuelta que ha ganado más de un partido en fase de grupos eso es o sea también es verdad que ese grupo que sobre papel y antes de empezar esto Qtiger será claro favorito y luego estaban tres más partidos en las caras quizás pain estando claramente en cuarta posición pero después de la victoria contra CLG y demás yo creo que es que aún podían haber demostrado más cosas pero los dos y cómo han perdido lo importante también es cómo han perdido porque han perdido bien por ejemplo en la de Flash Wolves lo han luchado hasta el final y eso es una cosa fundamental a la hora de de encarar un un torneo yo comentaba que eh tenían que demostrar cosas tenían que enseñar cosas no les ha hecho falta porque lo han lo que han demostrado es un juego brillante y un juego excepcional está claro que han cometido errores está claro que están por debajo del resto de equipos pero perfectamente pueden estar la parte de CLG no sería ninguna locura ojo, ojo uuuu me parece ser me ha hablado de poner el señor FFG Lord por Twitter que BRTT le ha pedido matrimonio a su novia después del triunfo contra CLG y ha dicho que sí pues felicidades BRTT ¿quién ha dicho que sí? BRTT o la novia? a ver si pide matrimonio BRTT a su novia y ha dicho que sí supongo que la novia la que le ha dicho que sí ha dicho si quiero digo yo bueno, después del matiz característico de la novia que dijo yo quiero tener como novio un jugador profesional de deportes electrónicos pues como iba a decir que no forrado y le ha ganado a CLG el sueño de cualquier me voy a callarme porque iba a decir una burrada ¿alguien quiere comentar algo más de esta partida? de cualquier tazaparnes, dilo bien Sico sí, sí, eso te iba a decir como que alguien aquí me pides datos y luego no me los pides cuéntame eh, tema Darius que es muy polémico a mi me encanta esto porque la gente me pregunta mucho ¿qué pasa con Darius? eh, como ya he dicho antes solo tiene un pick menos que el camper más piqueado tiene 17 picks y tiene 10 victorias que eso es vamos a preguntarle a la calculadora pero creo que es un 58 ¿no? vamos a ver vamos a ver 1000 partido por 17 58,8 pues mira pareces un poquito la del 1-2-3 ahí con la calculadora es el 1-2-3 ¿verdad? 1-2-3 sí no, está bien, está bien, sí pero es que si si no hago las cosas con la calculadora luego me voy mira, ves, aquí lo he acertado 58,8% pero podría no acertarlo y luego la gente se me ríe pero no pasa nada el tema de Darius pues eso tiene un win rate bastante alto para lo que suele ser este cono que tanto nos metemos con él porque sinceramente desde un punto de vista personal ya no hablando desde la objetividad de un dato estadístico creo que si a Darius hace un poquito de camp y lo sacas de partida luego que hace si es que no tiene daño con respecto al resto de los equipos y hice la estadística la semana pasada y tenía el 19% del daño o sea todo el daño de todos los Darius con respecto a todo el daño de todo su equipo creo que era el 19% de una cosa así que es que es muy poquito y no sé si los equipos no deciden campearle y agarra un Darius y empieza 2-0 como ha pasado hoy pues apaga y vámonos claro es que a ver me parece un pick que se puede descontrolar pero ostras es que es fácil controlarlo ahí tenéis en pantalla league barra baja off barra baja stats y arroba buff azul buffito algo que opinar de esta partida antes de venga y luego y luego y luego pasamos a la partida definitiva bueno una de ellas no la verdad que no hay mucho que comentar que nos hayan hecho ya una partida en 24 minutos victoria al Q Tigers como todos esperábamos me ha sorprendido el pick de Lissandra me ha gustado verla pero no sé Darius Elis Azir Mordekaiser en el mismo equipo luego Leona sí, secundario pero como puedes o sea que tan mal tienes que hacer el draft para dejar estos 4 personajes en el mismo equipo no sé personalmente es que me ha decepcionado mucho todos los drafts de Payne desde el primer día nada que esperar pues entonces Bondalf dime que querías comentar algo sobre el tema Darius en general que ya estamos viendo últimamente counters para Darius en línea que funcionan realmente bien hemos visto que tanto Renekton como Karma son bastante bastante abusivos contra Darius y si ya sabes que van a hacer los pick Darius porque no juegas cualquiera de esos dos counters vale que Karma top a lo mejor es un pick más raro que no te puede tener practicado pero Renekton dime tú que top laner que ese precio no juega Renekton me cago en San Dios vale y yo sé no sé me ha dolido ver eso o Nardo tío o Nardo si o Nard pero no a ver Nard está bien pero no está en el mejor Renekton se tira encima al estar siempre encima de Darius Darius no se va a curar con la Q y Karma lo contrario al no haber posibilidad alguna de que Darius se te acerque tampoco se va a curar con la Q Nard como tienes que ir quiteando si aún se te puede escapar y tienes que hacerlo muy bien para que no se cure pero es más útil en late que un Renekton por ejemplo un Nard es mucho más útil que un Renekton mandale eh Marín te manda saludos el hombre si nos ponemos con Marín hay un mundo he dicho he dicho top laner que se precia y ya está es que es así o sea no no vas a decir Vols, Sion, Spartan venga cuenta de más que es lo siguiente Warlib hablo de top laners de verdad vale si juega Renekton pues juega Renekton y es como contra Darius y funciona de maravilla igual que Karma no sé quién la sacó fue la semana pasada el último día jugaron Karma top puede ser donde lo vi yo en división de honor en división de honor sí exacto son dos picks que funcionan muy bien contra Darius y ambos picks los hemos visto por activa y por pasiva en la top laner no sé por qué se están empeñando en buscar otras cosas no sé me han destinado esa parte que hay picks claros que puede funcionar Lucas algo que comentar al respecto de las palabras de Bondalf Respeita Respeita vamos a la tercera la tercera no sé si ya tercera o cuarta o lo que sea el casi fatídico Flash Wolves versus CLG decía Lucas en la previa ten cuidado porque podemos ver podemos ver un desempate y podemos ver tal dime a mí me llamaba loco tal que no que no que va a ganar que va a ganar CLG bla 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 que Flash Wolves está muy bien que me decía la gente que va tío tal mira nos trabamos confirmation 666 static pues aquí lo tenemos en pantallita Flash Wolves versus CLG NL otra vez que se vuelve a sacar todo lo que puede con esa Jinx One Trip Bonnie que comentaba Lucas que has visto en esta partida que ha fallado en CLG Flash Wolves consiga ganar Es una cosa, son muchas Flash Wolves ha jugado muy bien Se le ha jugado muy mal ¿Qué? Queremos saber, queremos conocer Varios datos interesantes Venga Minuto 32 El compañero Afromu Se acaba el Solaris ¿Vale? Se completa la... ¿Cómo se llama, tío? De igual La partida La partida ha durado 37 minutos Se lo ha acabado en el 35, ¿vale? O sea que no le ha servido de absolutamente nada Eso por un lado, la protección de la legión Minuto 32 Perdón, minuto 32 Se compra protección de la legión Minuto 35 y se acaba el Solaris ¿Vale? Después, Xmissi, parece un Illuminati ¿Sabes? Necesitas resistencia mágica Porque Maple te está destrozando Te está humillando Y no llevas Velo del Hada No llevas absolutamente Solo llevas 40 de Magic Resist Más las botas De Magic Resist Ya está Llevas eso O sea Eso no es suficiente, tío Además, Xmissi En sus runas ¿Vale? Es curioso Porque lleva 3 Runas De Magic Resist planas Es decir Unos 4 De Magic Resist Y el resto Lo llevan CDR Entonces ¿Qué tienes? Menos de Menos de 100 de Magic Resist 30 base 40 70 95 Al igual tienes 100 de Magic Resist ¿Qué es eso? O sea 100 de Magic Resist Contra un Aleblanc Que tiene Voidstaff Tiene Morelo Y tiene Rabadon Es que Maple Le estaba crujiendo Absolutamente todo el mundo Y luego RN Que Maple Se ha hecho Ha demostrado hoy Una Aleblanc Que flipas Pero es que Es muy fácil Escúchame una cosa Es que es muy fácil Ir por delante Y ganar con Aleblanc Y hacer daño con Aleblanc Es muy fácil Claro, claro Porque el resto De jugadores No tiene para Comprar Magic Resist Pero en la siguiente partida De Flash Walls Es que ha pasado 3 cuartos de lo mismo Porque No iban por detrás Pero esa Aleblanc Ha podido hacer daño Porque nadie llevaba Magic Resist Nadie tenía un Solaris No lo entiendo eso Pero bueno En esta partida También hay que darle El mérito Iba a decir parcial Pero yo En mi corazón Es un mérito absoluto A Sword Art Con Morgana Que ha sido Ha sido un Hillisand Más Kassin Más Kossin Más Kossin De sus mejores tiempos Juntos Te digo una cosa Bondalf Y es que si Doublelift Pulsa la W Hacia adelante Y se come un Binding Es muy fácil Dar las cárceles A ver, a ver Esa ha sido También luego Una bastante clara Que es cuando Ha saltado Que encima Doublelift Se había posicionado Entre la torre Y el hueco de la torre Que no puede Evitar el Binding Que le venía En línea recta Eso ha sido Un misplay De Doublelift Que flipas Pero sí Pero en general En la partida Muy buenas Dark Binding Bueno, hechizo oscuro En castellano De Morgana Porque lo que ha hecho Mayormente Que hay todas Las peleas Ha sido Evitar el engage De Afromo Porque si le metes El Darmind A Alistar O usa el ultimate Para poder Hacer engage O se queda atrás Y no hay engage Por parte de CLG Que valga Que es lo que ha pasado En muchas De las peleas De esta partida Tenemos por el chat Un auténtico Y absoluto fan De CLG Se llama Joaquín Sabina Pásame O sea Métete a Roben Justificado Y envíame un mensaje Con tu Con tu Skype Y te llamamos Y te vienes aquí A comentar con nosotros Y das tu punto de vista Pones a Yersen En CLG Y queda en mínimos Segundos del grupo Mándale un saludo Y que cierre la puerta Salida Por eso Joaquín Sabina Una cosita Escríbeme un mensaje Privado con tu Skype Y te agrego Y te vienes aquí A comentar con Con nosotros ¿Vale compañero? Pues ahí Te dejo el El recado Tú que eres un obseso De las builds Lucas Sobre todo De los AD carries Por el tema Del static Y demás He leído Reacciones Con respecto A la build De Doublelift Y comentaban Que se hacía Sanguinaria Por encima De De últimas palabras ¿Qué te parece? Que Eso era un error Pero él siempre hace esto Siempre Siempre lo hace ¿Y qué te parece? Pues que Muchas veces Te va a funcionar Pero lo que no comprende Doublelift Es que Tú te haces esto ¿Vale? Te haces Fear infinito Static Y luego te haces Sanguinaria Si vas por delante Para tirar torres Porque tienes Muchísimo daño Base Porque el Fear infinito Y la Sanguinaria Son dos objetos Que tienes muchísimo Daño base Además tienes La velocidad De ataque De las runas Combinadas con la Q Más el static Te da muchísimo Attack speed ¿Ok? Entonces Eso es una build Para tirar torres Pero en el momento En el que tú Necesitas llegar a late Probablemente Una Blade of the Ruin King Aquí hubiera sido Muchísimo mejor Te digo una cosa Aquí ¿Vale? Hubiera sido mejor Blade of the Ruin King Que últimas palabras De canteo ¿Por qué? Porque tanto Karsa como Stick Tienen muchísima vida ¿Vale? Y en el duelo Uno contra uno Es muchas veces Mejor La Blade of the Ruin King Que la Sanguinaria Perdón Que Las últimas palabras Entonces Aquí probablemente Lo que tendría que haber hecho Es Fear infinito Static Y Y que me trabo Tío No me acuerdo El nombre De la Blade of the Ruin King Tío Sí No sé En español A veces En fin Que sí Que Flash Walls Lo ha hecho bien Pero La construcción De Doublelift Ha sido bastante Lamentable Y lo que ha hecho Muy bien En él Ahí Es que Él por ejemplo Sí que se ha Buildeado La Blade of the Ruin King Y precisamente Contra Afromu Hace muchísimo daño Contra Xmithie Que llevaba prácticamente Vida también Y Tiene Muchísimo quiteo Además Si le pones El escudo negro Encima Puede esquivar Pues tanto El pulverizar De Alistar Como Pues el ulti De Lee Sin El daño de Echo Hay muchas cosas Que puedes esquivar Entonces La composición De Flash Walls Un paso por encima De De CLG Bondalf ¿Quieres comentar Algo acerca De la Wild y demás? No Ya está Ya está Todo dicho Que tiene Ha jugado Efectivamente De Jorge Flash Walls Y La Belief Ha jugado Como el puñetero culo Esta partida Top 20 del mundo Boys Eso lo comentaremos Ahora Siko ¿Tienes alguna Estadística por aquí Antes de pasar Al siguiente Partido Que es ya El definitivo? Yo puedo soltar Que no es Giteo por CLG De verdad Yo lo digo Totalmente En serio Puedo soltar Una estadística Que acabo de Titear Que es que CLG En toda la fase De grupos Ha conseguido Una torre menos Que origen En la mitad De fase De grupos Que vale que origen Ha ganado todas las partidas Y que eso Tira las torres Pero ostras Es que es el doble Es el doble de partidos También hay que tenerlo en cuenta Hombre Hay que mirar también El tiempo de los partidos Sí Porque si los partidos De CLG Duran Duran 20 minutos Pues Eso es normal Y si los de origen Duran 50 Pero bueno Sí, sí Vale Se pilla el punto Sigue siendo Muy Muy grata La diferencia Creo Sí, sí Y cualquier persona Perdón Nada Simplemente Que hoy estoy enamorado De Brokenshard Y su Twitter Porque las está soltando Al vuelo Y ¿Ha soltado La nueva? Sí, tres más Por eso que está On fire El chico hoy De la gente Que hay que seguir En Twitter El y a Torin Obligado Está muy mad Brokenshard Y además Están muy mad También Con 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 el chico este Con Riot Migri Por el tema Del top 20 Y además Os he dejado ahí Una encuesta Bastante sencilla Ahora me la respondéis Cuando os apetezca Porque ahora Nos tenemos que ir Al partido Definitivo Por así decirlo El que terminaba De decidirlo todo Ya sabíamos Que Esto podía pasar CLG Podía quedarse Fuera Pero es que De repente Nos encontramos Damas y caballeros Con que Qtigers Versus Flashwolves Todo el mundo Pensaba Bueno pues Qtigers Va a ganar Porque es Qtigers Y Flashwolves Se va a tener que enfrentar En un tiebreaker Luego Cuando gane CLG A Pain Que luego no ha pasado Ninguna de las dos cosas No ha pasado Absolutamente Nada Lucas Este partido Creo que lo has casteado Tú Si Coméntame Bueno Q contra Flashwolves ¿No? A ver Paliza por lo menos Aquí en cuanto A lo que puedes ver En pantalla Hombre Paliza Paliza Es al minuto 25 Cuando empiezan A despuntar en oro Vale Paliza Paliza Minuto 25 Cuando eso Cuando empiezan Una partida Una partida Que casi dura 40 minutos Paliza Paliza No ha sido Pero Es que es una teamfight Que lo decide El Ace Decide la partida Porque ahí Ha estado muy acertado Maple Es que se ha sacado el nabo Es que es daño constante Me encanta el combo De Lulu Con Con Leblanc Porque le metes La velocidad de movimiento Le metes el escudo Eso le sumas El Luden seco Y Corre que no veas Macho Y puedes hacer Prácticamente lo que quieras Puedes entrar Salir Flanquear Puedes escapar Con Volver a la distorsión No se Maple Se ha sacado el nabo Y este Que ha sido un support Sin más Se ha comprado El Roa Ha escalado al ley Y ya está No ha hecho nada más Y más importante Lucas Es que como no ha pasado En las demás partidas No ha dado kills a Darius En uno contra uno Por ejemplo Si efectivamente Eso es Solo por eso Solo por eso Y ha sido una buena manera De jugar contra un Darius Y más el de Smep Que hemos visto muy dominante En las otras dos partidas Que ha jugado hoy con Darius Y en esta Pues Stick ha dicho Bueno Vale Como quieras Pero yo no voy a morir contra ti Y así ha sido O sea Ha jugado muy muy bien Stick Y es el rol de support Que ha cogido la Roa Para aguantar un poquito más Y tener más Más HP y MP pool Luego en late game Y se inventa así un support Tanto para Maple Como para NL Y Maple Lo que dices Ha sacado el rabo sobremanera Ya flanqueando Cogiendo los objetivos A Prey Y le ha hecho la vida imposible A Gorilla Cada vez que lo tenía A rango de WR Le castigaba Y casi lo mataba Le quitaba el 90% Del combo Solamente del combo básico 90% de vida a Gorilla Entonces claro Si le quitas ya Una de las cosas más fuertes Para hacer engage De De Qtigers Pues ya está Tienes ya la pelea hecha Y así ha sido Varias veces Hasta que al final Sigue un ace Y la partida Para Flash Wars Enorme papel de Maple Y enorme papel de NL Eso iban comentando Que Maple había hecho Un partidazo Ya vemos que era Estadística de daño Tres veces con Jinx Y ya cuando El señor Psico Tenga más tiempo Nos dirá el daño Que hay medio Porque ha hecho En las tres partidas Porque la verdad Es que ha sido Impresionante Pero Flash Wars Que se alzaba Con la victoria Y se convertía En el primer equipo Según he leído Primer equipo Taiwanés Que sale de la fase De grupos Enhorabuena A los taiwaneses Y enhorabuena Q-Tigers ¿Qué pasa? Dime ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En un mundial? Sí ¿Gamani había salido De grupos? Sí A mí lo que me preocupa Es lo de HQ Lo de HQ ¿No ha salido Nunca de grupos HQ? Yo he leído Que era el primer Equipo taiwanés Que salía De la fase De grupos Vale, vale Puede ser Sí, sí Si alguien más Lo ha leído Por favor Confirmadmelo Desmentidmelo Creo que incluso Lo han dicho ¿No lo han dicho En la entrevista Postpartido? TPA No sé O sea TPA Ganó mundial Pero TPA Era tiguanés Enteros Sí Pues entonces No sé Y a HQ Llegó a semis Dicen por aquí también Pues entonces No sé dónde He leído yo Pues lo voy a buscar A ver Lo que habrás leído Es que es El primer equipo Efectivamente En pasar De grupos Ya está Tal cual Hoy Claro Han sido los primeros En pasar de grupos Ya está No, Q-Tigers Han sido los primeros En pasar de grupos Bueno pues Entonces el tweet Está mal Porque no tiene Ningún tipo de sentido No sé Ahora lo busco Que la verdad Es que estoy Confundido Con el Con el tema El caso Flash Wolves Primero Q-Tigers Segundo No ha habido Desempate Lo digo porque Ha habido gente Bastante confundida Con el tema Chicos No os rayéis Que no iba a haber Desempate Por la tercera Posición Y luego hemos tenido La última partida En la que también Ha perdido aquí El compañero CLG No, no, no Ha ganado Pain No ha perdido Ha ganado Pain Que contundencia Que hombres Que BRTT Que Kami Que Pain Brasil Mayor que NA Demostrado Y si juega Al Mordekaiser Tengo varias preguntas Ahora que tenemos A Flash Wolves Primero Y Q-Tigers Segundo ¿Cómo lo veis? ¿Qué te parece Esta noticia Bundalf? Hablaba con mi hermano Que esto no son buenas noticias Para Flash Wolves Sino que es una putada Para cualquier seeding Uno de otro grupo Que le toque jugar Contra Q-Tigers Porque Q-Tigers Va a salir de grupo Le va a En cierto modo Le va a dar igual Pero cualquier seeding Uno de otro grupo Le va a tocar jugar Contra Q-Tigers Y digamos que No son unos cuartos De final fáciles Y menos en un V5 Contra unos coreanos ¿Sabes? Claro, claro Es que Que es eso Que estamos dando Un V5 Contra un equipo coreano Que malos no son Vale No es ese K-T1 Pero Q-Tigers No tiene nada Que decir Es que ¿Sabes cuál es el problema Bundalf? Que es que Estamos ante V1 Y No Decide Para nada Lo de hasta ahora Vale Claro Es que ese es el problema Es que hemos visto V1 V1 De basura Entonces Es muy complejo Saber cuál es el nivel real De estos equipos En un V5 Porque perfectamente A X equipos Les va a beneficiar Este tipo de V1 Como puede ser Pain Como puede ser Flash Walls Y le va a perjudicar A Q Por ejemplo Que ha jugado Toda la temporada V3 Claro Entonces Ahí está el problema Yo creo que Yo creo que En un V5 En un V5 Como va a ser cuartos de final Me da igual Cual me pongas Poniendo ahora Que el origen En un supuesto origen Contra Contra Q Tigers Es un V5 Contra un equipo coreano Agüita Que por muy fuerte Venga origen Es lo que decimos Es un V5 Contra un equipo coreano Y eso puede ser Mortal Para los jugadores europeos Pero ya veremos No Eso Que es eso Que más que El logro de Flash Walls Que vaya primero De decidir Es eso Es la puta El pobre primer decidir Que toca contra Q Tigers No hay más Yo tengo una duda Ahora hay restricción De región ¿Verdad? Para semis Hay restricción de grupos Es un sorteo Y es cuartos No hay restricción No hay restricción Por tanto Podemos ver perfectamente Un SKT Contra Q Tigers En cuartos Podría pasar O sea Lo único Que no puede Lo único Hay dos normas Aquí Un primero Se tiene que enfrentar Contra un segundo Y los dos del grupo Es decir Primero y segundo del grupo No se pueden enfrentar Entre ellos Ya está Pues nada SKT No se pueden enfrentar Entre ellos En cuartos En cuartos Claro Puede coincidir Que a lo mejor En semis Y que veamos Flash Walls Claro Efectivamente Sí O sea La única restricción Es en cuartos No se pueden enfrentar No pueden caer En el mismo bracket Es la única restricción Que hay Sí Por cierto Tengo aquí ya Lo que estábamos hablando Antes sobre Taiwán Y demás Sí que pasaron No es que TPA Y Gamania Pasaran de grupos Es que directamente No jugaron Esa clasificatoria Y fueron directamente A la segunda fase Del mundial Y por eso O sea Que es el primer grupo Que pasa Efectivamente Que compite en grupos Y pasa de De esa fase Así como nota Como nota aclaratoria Por lo tanto Sí es Si es este Flash Walls El primer equipo Que participa en grupos Y Y pasa Más preguntas Merecida La derrota Absoluta De CLG Lucas Por supuestísimo Vamos Han ido a hacer El canelo Y Pein Pues les ha meado la boca Y me parece muy bien Me parece muy bien Que hayan perdido Esta partida Porque no puedes venir A la última partida A perder Con las risitas Con los ñiñis Pues toma Efectivamente A tomar por culo Tío Me parece muy bien Que se vayan Y se vayan De esta forma Perdiendo Porque se lo merecen Porque no puedes dejar El gunplank abierto No puedes dejar A la elix abierta Y encima Lo que ha dicho Bondalf Coges Y Te meas en la cara De todo el mundo Primera rotación Bardo Lissin Ole chaval Ole Pues Que quieres que te diga Mira Mucho espectáculo tal Pero si te quieres Reír de la gente Por lo menos Cógete un timo O cógete algo Que por lo menos Sepan Que es troll Y Aquí El CLG Ha venido en plan Bueno Vamos a pasar el rato Y se han ido Con una merecidísima derrota Y ojalá explote Reddit Y les manden A tomar por culo Porque se lo merece Hombre Crump Ha dicho Que CLG Tiene la fortaleza mental De un tomate podrido al sol Pues Ojalá Escucho una cosa Es el primer comentario En el post del partido Lo que ha dicho Crump En el Analyst Desk Ahí está Yo ya siento Que esto sea hate Pero es que para mí Que hagan el ridículo De esta forma Y que Y que vengan aquí Con tonterías En un mundial Me parece una falta De respeto Para los viewers Para los casters Para absolutamente Todo el mundo Y yo ya lo siento Pero ojalá Ojalá Se vayan al pozo La siguiente season Ojalá A mí esto me ha sentado Muy mal Muy mal Porque Es que Vienes aquí a reírte De nosotros De la gente De la gente Que te está apoyando De tus fans Es ridículo E irrisorio Que pueda llegar A pasar esto A ver Yo quiero poner Otro punto de vista No es lo que yo pienso Yo estoy con Lucas Con esto Pero otro punto de vista Es la gente Fans de CLG Que dicen Vale Mi equipo ya está eliminado Queremos ver algo bonito Por ejemplo Sin ir más lejos ElectroKiddy Que creo que lo conocemos todos Ha estado super Regipeado todo el mundial Bueno Los partidos de CLG Porque si en Spartan Sagan a Riven Y en este partido Pues la saca Pues ole Pues muy bien Es otro punto de vista El Vardia Fromu A mí me ha gustado verlo Aunque sean estas circunstancias Que sí Que podrían haber jugado serio Pues sí Pero mira Es otro punto de vista Que seguramente Será como han pensado ellos O como han dicho en el chat Tenemos miedo A hacerlo mal Pues por lo menos Lo hacemos mal Pero queriendo O te curras la puta partida Y la ganas ¿Sabes? Y dejas de dar pena Porque han dado pena igual No, en eso estoy de acuerdo Yo solo he puesto Un punto de vista Que quizás es el que Hayan pensado ellos Que los fans de CLG A muerte Ganen o pierdan Van a estar con ellos Y quieren ver Pues eso La Bain de Doublelift La Bain de Spartan Pues eso Eso no es un fan Eso es un fanboy Que es una cosa Completamente diferente Pues una partida para fanboys Dejadés Pues no, coño Estás en el puto mundial Están ahí 16 equipos Compitiendo por lo mal Y te puedes hacer el retrasado Es como ver un softmatch En Gamerdi No sé Es el símil O sea Yo quiero ver una competición No quiero ver un softmatch Y lo que ha hecho CLG aquí Es un softmatch Y encima dando puta pena Perdiendo contra un equipo Clasificado del Wildcard Que siendo serios No debería de ganar Ni una sola partida Ni haberle supuesto un problema A ninguno de los equipos Y ahora sí Han perdido contra ellos Así que mira Los fans de CLG A ver si espabilar un poquito Y dejan ya los tank memes Si se ponen a tomar las cosas en serio Porque lo que ha hecho CLG En este mundial Ha dado puta vergüenza Y ya está No Yo les he quitado el dinero En el premio Y venga a casa Hacer el ridículo Pues venga a casa A chuparla Lo que hay tío O sea Es que no tiene ningún tipo de sentido No No puedes venir a hacer esto Y lo del tema del tercer puesto No entiendo por qué se lo han dado O sea Hay algo que dictamine O sea En teoría es enfrentamiento directo ¿No? Y lo que es CLG Pain Que van 1-1 Sí Perdón Creo que es por tiempo 58% Por si no me habéis escuchado Que no lo sé 58% de la gente Dice en la encuesta Que CLG No merece La tercera posición Y el 42% Dice Que sí que la merece La voy a pasar Ahora por mutear Juste Estás en silencio ¿Puede ser? Ahora no Ah vale Mira hay justadas Paso por aquí La encuesta Again Paso por ahí La encuesta Again Pero Pero Mira Aquí O sea Esto A mí me parece Lamentable Tendría que haber un Partido de ese empate Sí o sí Porque eso de que Es que no se están jugando nada Mis cojones Son 20.000 euros 20.000 pavos más ¿No? De diferencia Claro O sea No me digas Que no se están jugando nada A mí A mí me dicen No Es que Te llevas 20.000 euros menos Simplemente porque el tiempo de tu partida Ha durado más ¿Que qué? ¿Que qué? Es que eso es una tontería impresionante Vale Que estoy aquí para dar Las estadísticas Pero Salto Lo siento Salto Pero Pero ¿Qué tipo de 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 Desempate es Coger el tiempo que ha durado una partida Para decidir si un equipo se lleva 20.000 euros más o menos? Por favor El tiempo de una partida Que me digas No pues mira El cadia del equipo Pues lo pudo hasta entender Pero el tiempo Que ha durado una partida Me parece insultar a todo el mundo Por parte de la organización del campeonato No por parte de los equipos Siempre ha sido así Por favor Pues me parece Que después de 5 añitos ¿Eh? Podríamos hacer las cosas bien ¿O qué? Vale Pero ¿Qué pondríais vosotros? Un partido de desempate Un partido de desempate Claro Pero si el dinero El dinero ¿Qué diferencia de dinero hay? 20.000 20.000 Claro Es que si quedas Efectivamente Es que si quedas tercero Vale Te llevas 45.000 Si quedas cuarto Te llevas 25.000 Es mucho dinero Tío Y para no poner un partido de desempate Encima se lo das No Es que Es que Han durado menos tiempo Pero ¿Cómo que han durado menos tiempo? Que me da igual Que es que Es que es una partida Independiente de la otra No significa que Que CLG Por estompear antes una partida Sea mejor Que Payne Es que es ridículo Es que Ponemos un ejemplo ¿Vale? Final de la LCS Europea Ya sea la de primavera O la de verano Que en las dos Hubo partida de La quinta partida Del V5 Imaginaos Que ahí Dicen No mira Que hemos quedado 2-2 Pero como tal equipo Ha tenido más tiempo Pues ala Para ellos el campeonato ¿Y qué pasaría con los fans? Que nos echaremos todos encima Y aquí bueno Pues como es una parte de grupos Pues parece que la gente Se queja menos Yo creo que es Igual de importante ¿Os imagináis vosotros Que hubiera pasado eso En el NCS? Un 2-2 Ala para Para UOL O para FANATI De golpe así Sin jugar quinta partida O para Origen Bueno por ahora Os voy a pasar el link Para aquí Para que lo veáis Por ahora están puestos 12 En el puesto 12 y 13 Pues porque no hay más En el cuarto Ni en el tercero Pero Escúchame Dime Que acaba de decir Davelift Que está orgulloso De hasta donde han llegado Y que no lamentan nada De como han jugado Y que solo son memorias De las que aprender ¿Has leído a Hot Shot o no? Hot Shot ha dicho Bueno hemos dado un salto Muy grande De Mira tío No puedes venir aquí Hacer el parguela Tío No me jodas No me jodas Que decía Sion Spartan No Vamos a ganar los mundiales Este año Esto es una cosa Que ha dicho él Vamos a ganar Los mundiales Este año Como están sin vergüenza Y venir a hacer esto Tío No sé Me parece De muy mal gusto Muy mal gusto Lucas Antes lo que ha puesto Brokenshar Que ha sido quizás El mejor hachazo Que se ha podido pegar En todo el día Que es que CLG intentaba demostrar Que era el mejor equipo Del mundial Y ni siquiera Son el mejor equipo Del wildcard De su grupo Ese hachazo Mira Yo te juro Que lo voy a imprimir Lo voy a marcar Y cuando vea Brokenshar Lo voy a chupar la polla Porque vaya tela Porque ha definido muy bien Lo que ha pasado hoy Con CLG ¿Veis mucha diferencia Entre El CLG que vimos La semana pasada Los primeros dos partidos Y el CLG de esta? No Sinceramente A mi La diferencia Vale habla No no habla Habla tú Habla tú Dime bufo Ay no tú guapa La diferencia la veo En los otros equipos No en CLG CLG se ha mantenido Igual que la semana pasada Pero los otros equipos Lo han tomado en serio Eso es lo que yo he visto Desde fuera Si es lo que iba a decir A mi la partida que ganó CLG contra Flashball La semana pasada Me dio la sensación De que en la rita Solamente vimos a CLG Y CLG puseó Y cuando puseas Cuando no hay equipo enemigo Pues tiras torres Y tiras el nexo Y te dan un 1-0 Es que a ver No sé Ahora Flashball Se ha dicho Venga vamos a jugar Hombre que está muy fiel Esto de no jugar Han jugado y han ganado Ya está Ya está ¿Qué opinan Mis compañeros Bondalf? Que nada Que CLG No ha jugado mejor La semana pasada Yo la semana pasada Ya los vi jugar Dije no están haciendo nada nuevo Y esta semana Los he visto jugar Y no solo han hecho nada nuevo Si lo poco que hacían Que lo que hacían ellos Lo han hecho mal Y el último partido Pues peor aún Para aquellos que estéis viendo Ahora lo que he pasado Antes por pantalla Os lo voy a explicar En la web pone Que el puesto 12 y 13 La verdad es que esto Es un poco raro Porque va por tiempo ¿Han modificado el dinero? No No Lucas Te lo paso por aquí Son 35.000 dólares El puesto 12 y 13 Que no Que no A ver Escúchame Escúchame una cosa Vamos a ver Esto hace Hace una hora ¿No estaba así? Esto hace una hora ¿No estaba así? Era del noveno Escúchame ¿Sabes por qué? No Porque no tiene lógica eso Porque son Cuatro cuartos Y cuatro terceros Del noveno Al Al duodécimo Y del Décimo tercero Al decimosexto No hay más Entonces Esto lo han modificado Ahora Sí o sí No hay más Es que sí o sí Además Que es que pierde sentido ¿Qué me habías dicho? Repite lo que habías dicho ¿Del noveno a dónde? A ver Escúchame Del 9 Al 12 45 45 Y del 13 Al 16 25 Efectivamente En la Gamepedia está así Claro En Esportpedia no En Gamepedia sí Pues esto lo han actualizado Ahora Ahora Y me parece muy mal Me parece muy mal Que esto fuera así Primero Tienes que poner un Un partido de desempate Porque es ridículo Que cobren 10.000 euros menos De lo que en teoría O sea Por ejemplo Supongamos que CLG Gana Payne ¿Vale? En el siguiente partido De desempate En teoría se estarían Llevando 10.000 euros más ¿Vale? Entonces Ahora mismo están Perdiendo 10.000 euros Igual que Payne Entonces Me parece ridículo Tiene que haber un desempate Y tiene que haber Una diferencia De pasta Sí o sí Y vale Ok Esto es un Arreglo Muy guarro De lo que podría haber sido Me parece lamentable Sinceramente Eso ya lo aclararemos Porque Porque por ahora Tenemos dos fuentes Distintas Una que dice Que del 9 al 12 45.000 dólares Y del 13 al 16 25.000 Le preguntaremos A Rito A ver Qué pasa con esto Porque la verdad Es que la información Es un poquito Confusa Por ahora Lo que yo os quiero enseñar Damas y caballeros Es que Quiero que estéis atentos A la pantalla Porque vamos a ver algo Bastante divertido Y para toda la familia Que es como Cramps Han dictaminado En todas las partidas Que no iba a ganar CLG Ni de coña Y ahí veíamos El barquito Tras la primera partida Dice Este es el barquito Que es CLG Al pozo Pues damas y caballeros Bondalf ¿Tú crees que esto Ha sido CLG Esta semana? Este día 1 De la semana Número 2 Bondalf Ah Bondalf Hemos perdido Un efectivo Bufo Este CLG Yo ya lo he dicho Es que es el mismo La diferencia Ha estado en los otros equipos Lucas ¿Tú estás de acuerdo Con eso? Que hemos visto Un CLG Igual Que los otros Días Pero El resto De sus Contrincantes Mejor ¿O crees que CLG ha pegado También un bajón Por esa parte? No sé Yo El tema de CLG Ya no lo entiendo Lo he dejado de comprender Hace bastante tiempo Y Me cuesta creer Que eso es lo que Piensa realmente Doublelift Y si Realmente lo piensa Se tiene que replantear Su existencia Como jugador profesional De League of Legends No, no A mi no me hace gracia Porque Esto es un problema Esto es un problema Y es que Jugadores que en teoría Tienen que venir a ganar Un Mundial En el último partido Te hagan esto No puedes permitir El entrenador No puede permitir esto El drafter ¿Dónde estaba? El compañero Gray Haciendo el draft Es que Yo he tenido la sensación Mientras lo estaba viendo Que se reían De todos nosotros De todos los que veíamos El partido Y para mi Eso Eso si que es preocupante Yo siempre lo diré Yo siempre lo diré El problema de la semana Es el problema De horario y comida Recién llegan a París Y en dos días Juegan el Mundial Muy en forma No están los asiáticos Esta semana Van a dar su nivel Pues creo que los asiáticos Es cierto Eran de los últimos En llegar No lo recuerdo Del todo Comenta por aquí Bufo Que si tenemos La normativa Y es que Curiosamente Curiosamente He leído Un comentario Un tweet De Ulises En el que decía En el que decía Que Según la normativa En un tiebreakers Iba a haber Desempate Partido de desempate Si O si Por el Y daba igual Un poco En que posición Quedaran Que si tenía que haber Desempate Lo habría Sin embargo No hemos tenido Desempate Si alguien encuentra La normativa Pero según lo que decía En el tweet de Ulises Pues si que iba A verlo No se Por ahora Nada más Lucas está un poco Más con el tema No Lucas Si no se Mira por aquí Nos pasan el Competitive ruling Si alguien le quiere Echar un vistazo Y demás Ya nos vamos Aclarando con Con los premios Tercera Tercera plaza Tercera plaza De grupos 45.000 Y cuarta plaza 25.000 Si hay un Tiebreaker Entre el Tercero Y el cuarto A ver Madre del amor Hermoso Gracias Bufito Eres un crack Si hay un Si hay un empate Entre el tercero Y el cuarto Ambos equipos Reciben 35.000 Amigo Sigue siendo lamentable Y sigue teniendo Amigo Amigo Vale 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 Que para no gastarse Pasta en producción Dice Pues mira Ni para ti ni para mí Habéis quedado Los dos empates Y vale Pues no jugar un partido Más Simplemente Los dos cobran 35.000 Pagos Créeme Esto es muy worth Para hacer el ejemplo Que voy a haber perdido Otra vez con tape De verdad No jugarías Macho No sé O sea Si tienes que jugarlo Vas como Sid 1 Vas como Sid 1 Campeón de América Eres uno de los cuatro Cabeza de series Ala Y vas a quedar tercero Pero vas a quedar tercero empatado Con el cuarto Oye Oye Te lo tienes que jugar Macho Demuestra que eres el Sid 1 O no Vale Leo la normativa Si queréis La tengo ya traducida y todo Venga Tradúcela Vale Si dos equipos Sé leer Aprendí la semana pasada Si dos equipos están empatados Después de la fase de grupo Lo que cuenta es el uno contra uno Vale Es decir Si ha ganado O sea Si las dos partidas Las ha ganado un equipo Ese equipo directamente pasa Pero si van uno a uno Entonces se juega un tiebreaker Un partido de desempate Eso es lo que pone La normativa del mundial ¿Del 2015? De 2015 El 7 de julio de 2015 Ha sido actualizada Bueno Pues aquí parece que la solución es Y la otra normativa Dice que si queda Si el tercero y el cuarto Quedan empatados Se reparte así el dinero Sin más Se reparten 35.000 Es que es normal El tema del tiebreaker Es normal Cuando quieres desempatar Para saber quién queda Primero o segundo Eso es completamente comprensible Pero para el tercero y el cuarto Riot no lo aplica ¿Sí? Pues ya lo hemos visto Damas y caballeros Si estáis de acuerdo O no Dejadnoslo saber Por aquí La política De Riot Algunos decían Buah Es que otro partido De CLG vs Spain ¿Para qué quiero ver esto? Si no va a aportar nada Y otros decían Pues más partidos Y un poco más De emoción Cualquier opinión Es bienvenida Como ya sabéis Además que podéis utilizar El hashtag FXFWalls5 Para compartir cualquier cosa Y además tenéis el chat Por aquí Para comentarnos Lo que os apetezca Más cositas Si le dais follow al canal Entráis en el sorteo De una chaqueta De los Wolves Y de esas super guachis Que ya no quedan Y también Habrá otros dos ganadores Que podrán elegir Entre una camiseta Y un peluche De NAR Estaría guachi Que el peluche A lo mejor lo agitas mucho Y se pudiera convertir En un peluche de Meganar Sería super gracioso En el futuro Seguro que lo tenemos Bondalf Y lo sabes Esto es el día uno De Wolves Pero ahora vamos a comentar Un par de temas así Muy rápido Voy a comentar Hay tres temas Muy rápidos Muy rápidos El primero Me han dicho Oye vais a hablar Por ejemplo Vais a hablar De los insultos Que ha recibido Corsario En la retransmisión De la LVP Pues os informo La LVP Ha traído hoy Un caster Latinoamericano Para castear Los dos primeros Partidos De Pain Gaming Y al parecer Ha recibido Un montón de insultos Tanto que El LVP Ha tomado la medida De Costar el grifo Del chat Y ponerlo En modo suscripción Etcétera Me han dicho Pero vamos a ver Dime Vamos a ver Eso es por el público De mierda que hay Quiero decir Eso es lo que Déjame terminar Un segundo Déjame terminar Bondalf Lo que iba a comentar Es que Que internet Y el chat De Twitch Y tal Ha sido así Siempre Que va a haber un momento En el que Todo puede explotar Y es difícil Reconducirlo Pero que ese tipo De comentarios O sea No puedes parar internet Por así decirlo Lo que hay que hacer Dime Que Corsair Es una bestia Casteando Quiero decir Y no sé La gente Los prejuicios Que tienen Vale Obviamente Vamos a hablar Que series En modo latino Teniendo en español Pues obviamente Nos joder A todos nos ha pasado Una serie en español Y que esté en audio latino Pero a la hora de castear Pero a la hora de castear Tío La emoción que le ponen En Sudamérica Es brutal Y en especial A mi Corsair Lo poquito que le escucharon Algunas veces Me parece una bestia De Corsario Perdón Como digo Corsair Porque estaba Un saludo al partner De Corsair desde aquí Quería eso Corsario Me parece una bestialidad Como lo hace Y lo de las críticas Me parece lamentable Y no hay más que ver La media de edad Que están en ese stream Viéndolo Pero bueno Me parece muy lamentable Pero es que a mi La crítica no viene de ahí A mi me parece A mi me parece Muy gracioso Y Y aquí Es muy bonito Esto de decir Buah Es que La LVP Se ha visto obligada A poner el Submode Porque estaban flameando A Corsario Pero yo no lo he visto Nadie decir Cuando Quentin ha dicho Que se viene Lucas Rojo Y el chat se ha llenado De gente diciendo Venga Que se muera este hijo de puta Fuera este hijo de puta Porque ficháis a este cabrón No sé qué Yo no he visto nadie comentando eso Y me parece Curioso Porque no ha sido una persona Se ha llenado El chat Entonces Y cuando ha entrado Vamos No os quiero ni contar Está muy bien Pero aquí La doble vara De medir Es gordita Es gordita O sea Que está muy bien A los nuevos Nos cae mierda A Sitox Le cayó mierda Pues que ahora este hombre Apechugue con la mierda Me da igual Si son insultos Raciales Porque a mi me han deseado La muerte De hecho lo tengo Lo tengo Con screenshot Por lo tanto Os digo una cosa Está muy bien Y muy bonito El tema de Ser un moralista Pero Aquí hay que aguantar Y aquí hay que Tener Los huevos De venir al día siguiente Y hacerlo mejor aún Por lo tanto Sí Muy bien Muy bonito Y Siguiente tema Porque es que Este tema me parece bastante Lamentable Eso es lo único Y yo me tengo que ir Y yo me tengo que ir De un entrenamiento Ahora Pues Bondalf Pásatelo bien Ahora comentaremos Lo de Demon sin ti Lo que quería comentar De este tema Es básicamente eso Que no hay nada Que comentar Que la gente Es así Así que chicos Si tenéis un poco de cerebro No os pongáis a insultar Por insultar Porque eso Pues por lo menos Aquí nos ponemos a debatir Un poco cara a cara Si queréis insultar a alguien Pues por lo menos Os acerquéis a su casa Y se lo decís tranquilamente A ver si tenéis Los mismos huevos Entonces Fidear por fidear Sí Insultar por insultar No Claro Fidear por fidear Sí Luego Rito te banea Y punto con su sistema automático Bondalf BBC Three Va a Tener una Retransmisión Online Livestream De los Worlds Y va a tener A Diman Y Stress ¿Qué te parece? Pues que Stress Se podría morir Pero Diman me encanta ¿Algo más aparte de eso? A ver Lo he subido mucho Pero no Me parece guay Y supongo que muchísima gente Se va a tocar Por volver a ver a A Diman En League of Legends Diman Bondalf Gracias por pasarte Arroba Bondalf Que se va a entrenar Y ya os contaremos Arroba Bondalf Con la f Arroba Bondalf Bondalf Con V al final Arroba Bondalf Si está en pantalla Si ya se lo saben de memoria Arroba Bondalf Con V al final Que se va a entrenar La gente te escucha No te ve Bondalf Arroba Bondalf Que está en pantalla También Arroba Bondalf Bondalf en Skype Bondalf en Facebook Bondalf también En donde más En todos lados Oye ¿Luego te vienes a jugar Al Battlefield o qué? Eh Probablemente Venga Vente Vente Luego tendremos aquí Stream de Star Wars Battlefronts Para enseñaros el PvP Y todo ese tipo de tonterías Gracias Bondalf Guapo Por pasarte Cuidaos mucho Tete Os quiero siempre fuertes Hasta luego Y que te vaya bien En el entreno Lucas Espero que comprendas Que es posible Que al menos Durante un partido No pongamos La gente no ponga SL Y se ponga Veradiman Que a mí me da igual Que la gente tiene derecho a elegir Si a mí no me A mí me da igual O sea Yo entiendo que la gente diga Hostia pues Barbecue es mejor O O Ibai es mejor Perfecto Me parece bien O sea La gente puede tener su opinión Y toda opinión es respetable Lo que no me parece bien Es el tema de Sobrarse por el chat Lo veo innecesario Si no te gusta Vienes a mi Twitter Y me dices Oye Lucas Creo que haces esto Esto y esto mal Y Y yo sin ningún problema Atiendo Pero Por ejemplo Ha venido un chaval antes A A venirme a decirme Eres un gilipollas Y ya está Y se ha quedado tan ancho Y yo Pues ya está Perfecto Muteriño En el tweet de Y nos vemos Y a mí me da igual Pero El raje por el raje Y ya no solo a mí Porque a mí en parte Me da igual Porque Yo voy a estar El día siguiente Yo voy a hacer mi trabajo Igual Pero hay gente En este caso Por ejemplo Corsario Que es muy Es duro tío Es duro Y No es un insulto ¿Sabes? Son uno detrás de otro Y entiendo el movimiento En el WP Y me parece cojono Noticia BBC Va a cubrir Los mundiales Por live stream Y trae a Diman ¿Qué has pensado? Y luego me comenta Siko Y luego me comenta Bufo Lucas ¿Qué pasa? ¿Qué te parece la noticia De que la BBC Vaya a cubrirlo Con una retransmisión Con una señal aparte? Que todo es ver Cómo sale eso A priori Bien ¿Va a tener impacto esto? Pues eso ya Se verá en las cifras De visionado Y pues eso En lo que mueva La comunidad Por parte de Diman Me parece un movimiento Muy inteligente El tema de relacionarse Con la BBC Entonces Perfecto Muy bien No creo Tampoco Os digo una cosa No creo que esto Vaya a solventar El tema Buah Es que vamos a salir La tele No sé qué Los eSports Bla 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 Hasta que la LCS No se esté retransmitiendo Todos los fines de semana En un canal de televisión No recemos Porque Se nos viene el burro encima A ver Para empezar Es por live stream Por eso Por eso Es por Pero no te parece Un primer paso Te da un poco igual Pero es que Los primeros pasos No son indicativo De que esto vaya a seguir Sico A ver Para mí Todo Noticia de expansión De los eSports Me parece buena Pero Ojo a lo que he dicho Noticia Es decir Que lo que hay dentro de la noticia Luego se tiene que cumplir Y se tiene que hacer bien A mí no me vale Que la BBC Haga lo que Mal streame Si luego No tiene una buena cobertura No lo hace bien Y demás A mí la noticia En sí Me parece muy buena Pero lo dicho Tienen que demostrar Que saben hacerlo Bufito Bufito Estaba muteado Ya la ajustada del día Tenía que hacerla Claro No yo Yo creo así Tienen que expandirse Y esto es un primer paso Es cierto que Es un primer paso Que no No va No va a decidir Esto No va a crecer De la noche a la mañana Pero joder Que la BBC Se haya interesado O Bueno ¿Quién se ha interesado? Demon o la BBC No Según dice ahí La BBC va a cubrir eso Va a cubrirlo Bueno pues no sabemos Quién se ha interesado Por quién Pero en cualquier caso La BBC ha aceptado Un contrato Para hacer un live stream Me parece bien Que en una cadena Tan grande como es la BBC Se retransmita ¿Qué pasa? Que es un live stream Que ya tenemos SL Que tenemos el VP Que tenemos el canal de Riot Games Que ya se ve Que es una cadena más grande Lo va a retransmitir también ¿A qué va a llegar esto? Pues más competencia Que el público se divida más A mí personalmente Me da igual Que veas a uno Que veas a otro Porque al fin y al cabo Vas a ver el mismo partido Y lo vas a poder comentar Del mismo modo Pero si esto Tira más para adelante Al final se llega viendo Por la tele No sé Eso ya sería Algo más interesante Como en Corea El canal que tienen de Stargraf Pero esto es un primer paso Que bueno Que aún queda mucho para ello Pero que de primer paso Nada Que esto es otro paso más Bueno pues otro paso más Es la primera cadena grande Que lo retransmite Mira ves Esto es una cosa Que me parece bastante graciosa Que vosotros sepáis Que esto es la primera No significa que no haya habido antes Porque en 2006 La CGS Estuvo broadcasteada Durante todos los días Que la retransmitían Es decir Hubo dos seasons 2007-2008 Donde se retransmitía CSS Es decir Counter Strike Source En la televisión En DirecTV ¿Vale? En En el Reino Unido Por lo tanto Se streameaba O sea se streameaba Se retransmitía Counter Strike Source Se retransmitía Dead of the Life Se transmitía FIFA Un juego de carreras Que no me acuerdo Dime Que no me puedes comparar El impacto que tenían los eSports En 2006 Con el que está teniendo Ahora mismo Pero no me cuentes historias Pero lo que está diciendo Lucas Es que ya hubo Hay un referente Claro Es que a mí me da igual El impacto o no impacto Es que ya ha habido No es la primera vez Pero pregunta Vale pues no es la primera vez Pero hace nueve años Yo por ejemplo No seguía los eSports Y mucho menos el Counter Ahora en 2015 Yo sigo los eSports Y muchísima más gente Al igual que yo Como puedes ser tú mismo Sigue los eSports ¿No? Yo ya lo seguía Por aquel entonces Bueno pues yo no Yo soy más joven Y yo no podía Pero no sé Ahora que quiero Una cadena grande Pues me parece muy bien Yo también he dicho Que es un live stream Que tampoco es que sea por la tele Que está estupendo La BBC Y mira Efectivamente Pero es que Direct TV Se puede perfectamente Comparar A la BBC Porque vienen De AT&T ¿Vale? Que es una cadena Norteamericana Tochísima Incluso que se puede comparar A la BBC Y muy bien O sea Que van a hacer un live stream Pues de puta madre Pero es que tampoco Hay que darle Más repercusión De lo que realmente tiene Porque Esto no es Un primer paso Esto es un paso más Y los primeros pasos Ya se han dado antes Turner ¿Vale? También Una cadena Del Reino Unido Se está interesando Ahora también Y quieren hacer Una liga Ellos mismos Entonces ¿Cómo? ESPN en América No quieren hacer Una liga Espera Es que estás confundiendo Conceptos Ahí buscan un editor Pero que ya tienen Ya retransmiten Partidos Eh Si bueno Ya retransmiten Partidos No Han retransmitido Partidos Y fue En la final De Heroes En ESPN 2 Entonces A ver Si Pero es que No me podéis comparar Bajo ningún concepto Lo de Direct TV Y la CGS Nunca Es que no No podéis Entonces Vamos Que durante dos años Se streameara O sea Se streameara Perdón Se retransmitiera Por la televisión Por la televisión Británica Partidos De Y deportes electrónicos Tiene muchísimo más Impacto Y repercusión Que simplemente La BBC Haga un live stream Porque esto es un engañabús ¿Cuántos share tuvo? ¿Cuántos share tuvo en ese momento? ¿Tienen los datos? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos share? ¿Cuánta audiencia En Porcentual? Sí Porcentual Yo qué sé Tendría seguramente Una audiencia De mierda Porque Por aquel entonces Mucha menos gente Que ahora Lo está viendo ¿Y ahora cuándo han sido? Cien Cien mil personas Han sido solamente En el stream español Cuéntame más ¿Te crees Te crees que va a tener Cien mil personas En el stream de la BBC? Claro Eso no lo he dicho Eso no lo he dicho Yo he dicho Que el stream Que el stream Que estamos viendo Del mundial El primer día Tuvo cien mil personas Solamente Las emisoras españolas Cien mil personas Nunca han llegado A tener cien mil personas 75 mil En el segundo día 75 mil Perdón Me he equivocado Con la cifra Aún así 75 mil personas Para una emisión online Hace diez años Tú Eso te lo esperabas O sea Podrías pensar Te diría incluso Hace cinco años Que por un juego Porque esto mucha gente Lo ve como un juego Solamente 75 mil personas Solamente En streams españoles Vieran esto Por eso es que en 2006 Que lo emitieran la televisión Es como decir Yo que sé La televisión valenciana Pero bufo 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 Te estás liando Lo que está diciendo Lucas Es que ya hay un referente Que no es la primera vez Y eso es irrefutable No te está diciendo Que hubo más repercusión Y menos repercusión Y patatas Te está diciendo Que ya hubo un referente Que no es la primera vez Que se hace La pregunta La pregunta que yo sí que tengo Es Lucas Es la Es el primer La primera retransmisión Propia En Europa Como propia Me refiero A la que tú comentabas Con anterioridad Era Esa cadena Tenía una producción Propia O era Como por así decirlo Retransmitir Rito En su En su página O sea Vale Te refieres Si la propia liga Hacía eso A ver Me refiero Porque Lo que hemos visto Por ejemplo En televisión española Cuando dijeron Lo de La Tenerife Land Party De vamos a retransmitir Lo único que hacían Era poner Como si fuera host Ya está Lo ponían Incrustaban el reproductor En su página web Y poco más Pero aquí en la BBC No La BBC va a ser Producción propia Creo que es Junto a SL O no lo sé Por lo menos Con gente de SL Porque John Miller Está en producción Está en producción Y llevan a sus Caster propios Y todo Eso es la primera vez Que se hace Aquí en Europa Todo propio Aparte de tener El stream oficial Tienes también La opción de BBC Tienes El VP Tienes SL Si pero si Es la primera vez Que una televisión Hace una producción Propia De una retransmisión De deportes electrónicos Vale Probablemente Pero no es O sea propia Es que es un partner Es que no son No son gente Que tengan ellos contratados No son gente De ESPN No simplemente Si Es que realmente Realmente no No es la primera Porque Están contratando A gente de SL Correcto Entonces no No es la primera Ni lo va a ser Porque es SPN No sé cómo funcionó Ya veremos el tema De todas formas No SPN Pincharon el El canal De donde estaban Casteando los Si Con el sistema Simplemente Si si Pincharon Y ya está Como hacía TLP Etcétera Si El tema Que este Que lo vamos a dejar Por aquí Nos vamos a ir Chicos Última oportunidad De todas formas Último dato Curioso Del día Este que lo voy a dar Yo Disculpame Para empezar Aquí tenéis El sorteo Última oportunidad Para compartirlo Con todo el mundo Gracias a todos Los que estéis aquí Recordad Que si dais Follow al canal Entráis en el sorteo De una chaqueta De los Wolves Y más cositas Que ya iremos contando A lo largo De la semana Mañana tendremos Pixel Coffee Por la mañana Si hay noticias Para ello Creo que si Lucas A lo mejor se pone A hacer de las suyas Lucas comparte Tu stream Por aquí Para que así La gente pueda Entrar en el sorteo Y demás De tus horas De coaching Y Lo que yo quería comentar Antes de cerrar Este programa Es que Os acordáis Del piquem Ese gracioso Que nos iba a mantener A todos ahí Enganchado En plan Apuestas y demás El 97% De los piquem Descartados Solo un 3% De la gente Que lo empezó Tiene opción A la Riven De campeonato Siko ¿Qué opinas De esto? Tú como Ay Que yo haría parte De ese parcentaje Si hubiera puesto A los amigos De Flash Walls En primera posición Así que Mucha pena Pero bueno Yo ya predije Que CLG Iba a quedar tercero Eso que se sabe Había Había alguien Que pensara Que Si, si, si Yo he escuchado muchísimo Si, si, si Yo he escuchado muchísimo CLG Ya verás Flash Walls No, no, no 3% 3% No me refiero a CLG Me refiero a Flash Walls Que alguien pensara Que Flash Walls Quedara primero 3% de 2,2 millones De personas No está mal No, pero de todas formas Eso A ver Donde va más gente Se va a cargar El Piquem Creo que va a ser En el grupo B Y en el grupo D Por Cloud9 y LGD Joder Personalmente lo pienso No lo sé, vaya No tengo esas estadísticas De Riot Aunque me gustaría Tenerlas No lo va a acertar nadie Ni de coña Pero es que no lo va a acertar nadie Sí Por eso 3% queda Solamente en el grupo En uno de los grupos Más fáciles Pues maravilloso ¿Qué te parece? Bufo Tú sigues optando Al premio No me lo preguntes Y sabes ya de sobra que no ¿Y Lucas? Yo he faileado Super vasto además Yo puse Yo puse QTigers CLG Flash Walls Y Paint Y me he ido al pozo Como Como un señor Yo el otro día Comentaba esta noticia Cuando veíamos los datos Ya según lo que teníamos Con el domingo Y Esto se supone Que es algo Para todo el campeonato Pero es que ahora Estamos en el pozo Pocísimo O sea Y hará más cosas Riot Para hacer sorteos Y demás De este tipo O que participe la gente O no creéis que haga nada Lucas ¿Tú crees que hará algo más Riot? ¿O lo dejará aquí en el pique 3% Y que se fastidien? No hay dos En teoría O sea Está el de los grupos Y luego está el de la fase De eliminación directa Quiero recordar Es acumulativo Es acumulativo Es acumulativo Ah pues el primero Te vas al pozo Sí, sí, sí O sea La gente que acierte los grupos Luego tendrá que acertar Quien pasa de cuartos Luego quien pasa de semifinales Y luego quien gana la final Y toda esa gente del 3% Que queda Ojito El 3% Madre mía El iconito no lo ganamos tampoco Ya porque Madre mía Cómo está el mundial Riba ¿Tú has acertado algo? ¿Llegarás a la Riven de campeonato? ¿Tú también o no? Por supuesto 7% 7% No Riba Nos tratamos Totalmente Es lo que tiene la ignorancia Que a veces Mira Pues nosotros Por cierto He hecho un tróculo rapidito Y había 2.200.000 personas Acabo de sacar el 3% de eso Que es 66.000 personas Con lo cual Bueno Aún es bastante gente 66.000 personas Aproximadamente Claro Porque tampoco eran 200 Perdón 2.200.000 Sino que eran unos poquitos más Así que eran unos poquitos más Pero bueno Entre 66.000 y 67.000 personas Pues es una burrada Eso son Eso sabes de dónde son De Taiwán Son todos los taiwaneses Que han dicho Sí Me gustaría saber De estos 66.000 50.000 igual son de Taiwán Me gustaría ver Pero eso ya es muy Yo lo que hubo AFK Brain Jamba Jamba Porque No me jodas Tío O sea ¿Quién va a poner Flash Wolves primero? Tío ¿Y quién va a poner además Luego? Que además de eso Origen primero Y LGD último ¿Quién va a poner eso? A quien le gusten los nombres Y ya está La gente que luego Diga Este nombre es muy bonito Los Flash Wolves Arriba 67.000 personas Chaval Joder Hay gente muy loca aquí Ya veremos cómo acaba esto Mañana seguiremos con el repaso Porque lo irán anunciando Por cierto Una Riba de campeonato Riba ¿Cómo es una Riba? ¿Cómo eres tú de campeonato? Bueno Hoy es que estoy hecha una mierda O sea Llevo un constipado Pero una Riba de campeonato Por supuesto Ya lo veréis Ya lo veréis Cuando terminen los mundiales Lo veréis Ayer te pusiste A dar palos con todo el mundo Y mañana más palos todavía Vas a venir siendo Súper Riba de campeonato De verdad Por supuesto Eso es para que te respete más todavía De lo que ya te respeto Para que ya me dé miedo El cometer cualquier error Vale, vale, vale Pues creo que el resto De nuestros compañeros Aquí reunidos Está 100% de acuerdo contigo Nosotros que nos vamos A avisaros Que dentro de un ratito Media hora Un poquito más Diez y medio por ahí Vamos a tener el Ahora os lo diré En un segundito Sí Vamos a tener Un streaming Del Star Wars Battlefront Para todos aquellos Que tengan curiosidad Por verlo También es gratuito La beta Vais a Origin No, Origin Iba a decir Origin Origin Os lo descargáis Encima podemos jugar un ratito Lo comentamos, etc Vamos a jugar con Walk Bondalfa a lo mejor Se apunta Lo sé Por lo menos Un par de partidillas Vamos a estar Que tengo curiosidad Por ver ese tipo De partidas De juegos Y demás Y verlo Con vosotros Ya sabéis Sobre las décimas Y media Star Wars Battlefront Para todos vosotros Gracias Buffazul A Buffito Azul Arroba Buffazul ¡Ay! ¡El sorteo! ¡Ja, ja! Se me olvidaba No se podía No se me podía olvidar Tweeted Dragon Lo voy a sortear aquí Porque sé que a vosotros Os mola Que lo sortee Delante de todo el mundo Tweeted Derao A ver quién se lo lleva Además que hay doble posibilidad El otro día se llevó Un compañero La Riven esta La Riven esta, ¿no? La Final Boss Veigar El Final Boss Veigar ¡Qué rabia! ¡Qué suerte! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola Veigar! Oye, tú que eres muy fan Que esperas verlo más En el campeonato Compañero Pues sí Estaría bien Estaría bien Porque recordemos Que hoy Pobelter Nos ha fastidiado El 100% de WinRid Y lo ha pasado a 50 Así que Bueno, pues ya que Pobelter Ha perdido Un saludo aquí a CLG Por lo menos que alguien saque Y gane con él Y lo suba a 75 Estaría bien Yo se lo digo Pick Random Tweet A ver quién ha sido el ganador Zermuk ¡Hombre, amigo Zermuk! Ha sido el ganador De esta skin Pásame tus datos Y tal Y creo que ya has ganado Algo ¡Qué suerte tiene la gente! Bueno, pues nada Ya lo sabéis Zermuk Ha sido el ganador Ya sabéis dónde estoy Y de dónde vengo Nosotros que nos vamos Gracias Riva Que después de tanto viene Después de tantas horas De trabajar Vienes aquí A que te sigamos Dando el coñazo Y a tener que soportar Mis justadas Gracias Gracias Bufazul Arroba Bufazul Gracias Sito Sico, perdón Arroba Live Barra baja Off Barra baja Stats Ay, no he dicho El tuyo Riva Arroba Rivalol ¿Has visto? No está mal ¿No Riva? No está mal No está mal No está mal No está mal El rojo ¿Qué se ha ido? Arroba El rojo Barra baja Barra baja Y yo Injustificado Arroba Injustificado Nos vemos mañana A las 10 de la mañana Con el Pixel Coffee Luego a la 1 Tendremos la previa Y luego después De los partidos de mañana Que será el grupo Creo yo Más facilillo De adivinar Nos ponemos Con el postpartido Y con los temas Que vengan ese día Hasta mañana Adiós Chao 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 Chao